Se dice que un buen pase es el 50% para lograr un buen gol. Él, con su pase, hizo el 90%. Hablemos de Edu. Eduardo Antonio Dos Santos. Nació un 2 de febrero de 1967 en Osasco, Brasil. Debutó en el año de 1986 en el Palmeiras. Edu era un jugador muy creativo, como casi todos los brasileños, ya que se dice que los nacidos en este país nacen con un balón de fútbol. Jugó para los equipos Palmeiras de Brasil, América de México, Corinthians de Brasil, Emelec de Ecuador, Shimuzu Expulsa de Japón, Paraná de Brasil, Real Valladolid de España, Universidad Católica de Chile, Club Deportivo Logroñés de España, Sport Recife de Brasil, Náutica de Brasil y Figurense de Brasil. En el año de 1989, las Águilas de la América estaban en busca de un jugador de calidad y que tuviera magia a la hora de repartir juego. El club de Coapa, en su búsqueda de tal jugador, encontraron a un tal Alex Aguinaga, el viejo conocido de nosotros. Aguinaga fue contratado para jugar en las filas del AME, pero como siempre el destino mueve sus piezas y cuando Alex ya se sentía águila, se le informó que sería jugador del hermano menor de la América, los rayos del Necaxa, y esto se debió a que la América llegaría en su lugar un brasileño espigado al que apodaban Edu. En América tenían un super cuadro en ese momento y con la llegada de Edu se tenía mucha esperanza de que este equipo fuera simplemente mágico. Con compañeros como Toninho, Antonio Carlos Santos y Zague, no se podría esperar otra cosa que no fueran buenos y espectaculares resultados. 16 de junio de 1991, el escenario, el majestuoso Estadio Azteca, América contra Chivas, clásico nacional. Los que vimos ese partido nunca olvidaremos la magia brasileña que se desplegó en dicha ocasión. Todo empezó con un pase largo de Zague, Edu controló el balón y corrió por la banda, y de repente el brasileño sacó la magia de sus botines, creando una rabona perfecta, la cual su compañero Toninho culminó con un certero cabezazo al marco rival, tal cual como si un rayo hubiera golpeado ese balón, el cual cayó dentro de la red. Pura magia brasileña, señores, en el Azteca. Y para los que pensaron que dicha jugada era obra de la casualidad, pues están muy equivocados, ya que el brasileño la practicaba mucho en los entrenamientos, siendo esta una de sus jugadas favoritas. Edu se retiró del fútbol en el año del 2002, actualmente se encuentra retirado, es padre de dos hijos y como dato les diré que en medio se dijo que en el año del 2018 fue arrestado por no pagar la manutención de sus hijos. También cuenta con la carrera de editor técnico y tiene un campo de fútbol donde entrena a jóvenes. Sin duda, Edu fue uno de esos jugadores que llegan a México a regalar jugadas que quedan grabadas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ese fue Edu, si te gustó el video te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido, regálame un like lo cual no te cuesta nada y a mi me ayuda bastante. También es momento que des click en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. De igual forma no se te olvide de dejar tu comentario en la caja que recuerdas de Edu. En este canal te deseamos que pases una muy feliz navidad. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.